Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1, el capítulo del amor, nos dice la Escritura, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, nada soy. Hay personas que me dicen, hermano, yo quiero que me haga una oración para hablar en lengua. Ay, ¿para qué quieren hablar en lengua? No, yo quiero hablar en lengua, hermano, porque otros hablan y yo no hablo. Mire, yo le voy a hacer una oración para que el amor de Dios se derrame en su corazón. Y si él quiere que usted hable lengua, pues hable lengua. Y si quiere que la interprete, le va a interpretar. Lo más importante no es hablar en lengua. Lo más importante es que el amor de Dios fluya a través de tu palabra, a través de tus actos, a través de tus pensamientos, en la forma de mirar, en la forma de vivir. No hemos quebrado. Estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Lloren. Ninguna religión puede cambiar tu ser.